Para los pajareros es una especie muy apreciada porque es difícil verla y necesitan esta especie. Esta es una golondrina lágrima. Ellos ocupan los mitos de la golondrina lágrima. Tanto si está libre como si está ocupado. A ellos les da igual. Ellos expulsan a la golondrina y si hay huevos los expulsan también y se apoderan ellos. Por eso se llama reflejo cárcel. Es un pajarero muy bonito, muy elegante y es precioso y es repudiado por las otras especies. Muchas veces, a veces es muy difícil verlo, aquí en Ángel lo buscas, pero como hay tantos vencejos, entre tanto, te deducco un contaminante. Pero muchas veces oyes a los aviones que están con un grito de alarma y dices ¿qué pasa aquí? Y resulta que están expulsando a un vencejo cárcel. Aquí tenemos la otra especie, el vencejo moro. Este ave no está presente en Lagarde, pero su ave de distribución es también África, la India y también se está extendiendo al norte. En el norte de África, en Marruecos, pues hay poblaciones consistentes, incluso en la conínsula ibérica empezó a colonizar hace 20 años, a reproducirse en localidades andaluzas de la costa y se va extendiendo por el norte. Entonces, en Ángel, en Extremadura hay cinco citas, cinco observaciones de vencejo moro y de esas cinco observaciones, tres se han producido en Ángel, lo cual es muy llamativo. Sin embargo, no se ha confirmado su reproducción aquí. También tiene la particularidad de que utilizan hilos de otros crílidos, de avión común, utilizan hilos de avión común para criar, que llega también los hospispáis. Además, hacen como una especie de hilos colectivos, empiezan a juntarnos con otros y bueno, es un poco también especial. Bueno, pasamos a la siguiente zona, que es el pueblo, es Alange, es una pista desde el depósito de agua, con la sierra de Peñatranca por detrás. Y las especies que hay en el pueblo, pues son el vencejo común, que en Alange es el menos común de los vencejos. Vamos, hay vencejo común, pero hay vencejo común, ¿no? Como veis, su área de distribución es desde el grupo occidental, desde la costa atlántica, desde Estadinaria hasta Marruecos, y de las extremos orientes, hasta China. Y desde el norte de África hasta el círculo polar ártico. Fijaos la distribución que hay en Alange es la única especie que tienen en la mayoría de los países europeos. Ellos tienen sus vencejos y están entusiasmados con su vencejo común. Pero aquí tenemos la riqueza de que tenemos cuatro especies y bueno, a veces cinco, ¿no? Entonces, eso es interesante. De hecho, que en esta localidad haya cuatro vencejos ya es raro, ¿ves? O sea, ya no es normal, no es muy frecuente. Es un migrador puro, ¿eh? Todas las poblaciones en invierno migran a África. Y además, bueno, es que son casi más africanas que europeas porque aquí están tres meses y luego se van y están nueve meses en África. Aunque nacen aquí, pero bueno, les explica aquello, ¿no? En Alange, bueno, hay pocos. En la periferia hay algunos nidos aislados, ¿no? O pequeños grupos de nidos en pequeñas construcciones suburbanas, casi. Y ahora llegamos al vencejo pálido que para mí es la estrella del pueblo, la colonia del vencejo pálido de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagos, ¿eh? Es muy parecido al común y, bueno, en su edad institución veis que es más restringida que en el vencejo común, ¿eh? Está en torno al mar Mediterráneo, también en la península de la Arábica y en el Golfo Pérsico. Y en invierno emigran a la franja esta entre el Sanger y el Ecuador. Hay algunas poblaciones en Egipto y en zonas altas del desierto del Sahara donde la especie es residente, están todo el año, ¿eh? Y aquí en Alange, pues algunos también son residentes todo el año. Es un fenómeno un poco peculiar, ¿no? A ver si este vídeo soy capaz de ponerlo, porque, bueno, es simplemente que no soy capaz de ponerlo, tampoco... ¿Veis? Esta es la iglesia en el mes de diciembre con decoración navideña, la luz de Navidad. Y no se sabe el visto un vence porque se ha metido en el final. No tiene mucha calidad, pero no sé si lo habéis visto. Sí, sí. Ahí está pasando otro. Este vídeo lo hice como una camarita que venía yo de bolsillo hace, no sé, seis o siete años, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando di esto, pues yo dije, esto hay que estudiarlo, hay que comprobarlo, ¿no? Entonces yo me venía por... En invierno, pues me venía mejor una vez a la semana, una vez a las dos semanas, me ponía ahí durante la iglesia a cerrarlo. Y entonces, pues yo los apuntaba en mi biblioteca de notas, aunque están un poco, digamos, idealizadas, pero... Si me hacían esquema de la iglesia con los agujeros y ya los veo ahí y se me iban llegando, pues ya los apuntaba. Ahora que llegaba, lo que hacía, me había una observación que me parecía interesante. Y eso, entonces, bueno, pues tenía registrados los agujeros que utilizan. Por ejemplo, este agujero lo utilizan siempre, todos los años. Estos otros con otros colores, este rojo, ¿no? Estos con otros colores, pues a lo mejor lo han utilizado dos años, tres, bueno, todo tiene su significado, ¿no? Es decir, tengo monitorizada lo que han hecho durante una serie de años. Pues aquí, por ejemplo, mira, esto es el número de los agujeros que se han quedado cada invierno, ¿eh? El máximo fue hace dos años que se quedaron 16 y que me ayudó Sergio. Yo antes venía solo y ahora me acompaña Sergio. Entonces, pues yo tenía la sospecha de que probablemente se quedaban más de los que yo detectaba. Y este año se comprobó, porque yo lo máximo que detecté fueron 14, pero con la ayuda de Sergio le decimos que no eran 14, eran 16, ¿no? Veis que varían de un año a otro, nos desconocemos de las razones. Este año, el 2016, no detecté ninguno. No sé, otro año se detectó, detecté uno, aquí detecté una pareja nada más, ¿no? O sea, pero hay más o menos una tendencia a que siempre haya ventajos, ¿no? Esta, bueno, es una imagen de la plaza. Los que estoy de aquí lo conocéis, honestamente, pero vamos a mí que eso me parece especializar. O sea, además es que la configuración que tiene esta colonia, los vidos en la central, hay tan bajos, la plaza reducida, pues, no sé si apagando la luz, se ve mejor, ¿no? Pues, eh... Claro, los, 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 los esterfos, es que pasan a un lado, ¿no? O sea, estás ahí y ellos pasan a otro lado y... Y la gente que lo ve, que viene, bueno, mejor la gente de aquí, pues no, porque están acostumbrados, pero la gente que viene, que viene y ve, pues, pues, sorprende mucho, ¿no? Completamente, era impactado. Hubo una misita. Estas personas son, están especializadas en los deserjos, ¿eh? Y son de varios países de Europa y vivieron el año pasado a España a beber, pues, estuvieron en Sevilla, después vinimos en Extremadura y cuando vieron la imagen mesa que acabo de mostrar, se quedaron impactados, o sea, se quedaron como notizados, era una cosa que digna, digna de verla. Yo intenté grabar esa imagen de ellos, pero bueno, no, 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 también estaba nervioso, ¿no? Y bueno, aquí, este, mira, este es Bernal Gentone, que tiene la colonia esta de 50 vencejos, 50 parejas de vencejos en su casa, en Suiza, y después de eso me dijo, me dice, Jesús, ahora sé que Dios existe. Estaba en el entusiasmo, ¿no? Entonces, bueno, aquí también está la carruina. Y bueno, ellos, en cuanto vieran esto, bueno, pues, mandaron cartas al ayuntamiento pidiendo que se protegiera la colonia, mandaron cartas a la parroquia, al párroco, que por favor, esto se tenía que mantener. Bueno, esto, entonces, bueno, yo ahora estoy más tranquilo, ¿no? Después de todo lo que habéis dicho, de que hay que irme, hay que protegernos, pues, estoy más tranquilo, porque, bueno, aquí hay, pues, algunas amenazas, no, la propia deterioración de la iglesia, es un monumento que, como cualquier edificio, pues, sufre un deterioro. Aquí había una zona muy deteriorada, en parte de atrás, ¿no? Y, entonces, el año pasado, pues, caeron algunas piedras, y, pues, se cagó todo, quedó todo, vamos, todo. De atrás, ¿no? También las palomas, pues, generan molestia, suciedad, ¿no? Entonces, pues, ven aquí a los mechinales que han sido cegados, ¿no? Entonces, yo creo que esto podría resolverse, favoreciendo a los mechinales, pues, dejando una abertura justa para que ellos entren, porque ellos pueden entrar en sitios donde no entran las palomas, y eso es una posible solución, ¿eh? Aquí os muestro iglesias de pueblos próximos a Alange, ¿eh? Donde, bueno, en esta iglesia, que es la de Alange, pues, tiene su colonia estupenda, ¿no? Pero en esta, donde las fachadas no han sido, todos los agujeros han sido tapados, incluso esta, ha sido asfalocida, y pintada, y revocada, pues, probablemente, originalmente, era parecida a esta, pero han tapado todo, y esas colonias han desaparecido, ¿no? Y Alange lo mantiene, y entonces es un algo singular, que hay que conservarlo, ¿no? Además de todo el patrimonio que tiene, natural, turístico, ¿no? Y que se debe cuidar, se debe aprovechar, ¿vale? Entonces, ahora, quiero terminar, Quiero terminar, a ver, quiero terminar, a ver, quiero terminar, poniéndoos un vídeo en el que nos metemos en la intimidad de una caja de nido de bercejo, es un bercejo común, en Polonia, en una, mañana tendremos un cambio de construcción de caja de nido, y es un, si apagáis la luz, así... La luz tiene que estar, tiene que estar allí. Es un diario del desarrollo de poses de bercejo, en un nido de una persona que tiene su caja de nido en su casa, con su cámara. Y veis abajo, que está con la cópia, porque es de Polonia, pero veis, ya, ya, ¿no? Ya uno, y ya os voy a dejar que contendéis el... y ya, 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 ya. La luz tiene que estar STACK y ya, 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 ¡no! Gracias. 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 Gracias.